¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡A caray! Dice el presidente López Obrador que se están dando sus llegues a Lito y Mario Fabio Beltrón. Se están peleando por las cenizas que queda del partido. Y también indica que, sobre todo, los medios tradicionales están muy ladeados en favor de Beltrón y en contra de Lito. A ver, como sea, son un par de impresentables. Los dos tienen cola que se les pudiera pisar. Los dos robaron como gobernadores en su momento, uno de Sonora, otro de Campeche. Y no se diga que los dos tuvieron pésimos resultados como dirigentes nacionales del PRI. Pero bueno, así están en la oposición, ya se perdieron el respeto, andan en el golpeteo. Porque siempre el pleito es que, ¿cómo se llama? Moreno con Manlio, que se están dando ahí sus llegues, ahí entre ellos. Y es lo que sale, pero lo otro no, pero también lo otro está interesante. O sea, y es normal en una democracia también, no es para alarmarnos. Pero a lo mejor la gente no se entera, porque también los medios se cargan en ese pleito interno. No es que yo esté a favor de Moreno, pero los medios están cargados en contra de él, la mayoría.